El marketing sabe y también de pincho sabe Iñaki, porque lo tenemos en García Rivero. Yo no sé en qué condiciones, Iñaki, muerto de calor, porque aquí está empezando a soplar un poquito de aire, que en fin, un poco de tanto agradable es. Asado, porque voy, voy casi, casi, tira para adelante, Luis, tira para adelante. Voy en esto, vamos a decir, Bilbao y nos con alegría os recibimos. ¡Para aquí, Luis! ¡Para hasta aquí! Señoras, señores, aquí en Bilbao somos así de chulos. Que venimos, ya puede bajar, caballero, Sociedad Cintauchu, que se va a comer y viene en este Citroën. ¿Cómo era el Citroën? Once Ligero. Once Ligero. Bueno, pues ahí estaba esta calle García Rivero, dándolo todo con el mayor de los lujos, con el mayor de las aficiones. Recuerden, pueden pasarse por aquí y sacarse fotos, como en aquel triunfo, el de 1984, que nos dio 23, la 23, y hoy la 24. ¿Más cositas? Las de Rafa, porque no solamente los bares están abiertos, Reyes. Hoy todos los vecinos tienen casi, casi, las 24 horas, los establecimientos abiertos. Lo decimos bien. Rafael, vente para acá. Me han dicho que lo que más se vende por aquello del rojo y blanco, ¿qué era? Hombre, los tomates. Los tomates y las cebollas, rojo y blanco. Los tomates, 1,45. 1,45, mira qué tomate, Reyes. Tú no eres de Bilbao. No, no, yo soy de Córdoba. ¿De Córdoba eres? Bueno, pues con todo el salero del mundo, vamos a ver esos tomates. Mira cómo tiene la frutería, Rafael. ¿Las cebollas a cuánto están? Nos pregunta. Ay, perdón, el escaparate hay que mirar también. Vamos a ver, ¿cuánto cuestan las cebollas? Las cebollas vale a 55 céntimos. Esto no lo estamos diciendo Baladí. Les aseguro que como hay tanto rojo y blanco por toda la ciudad y por todo el mundo, la gente entra a los comercios, pum, y automáticamente pide algo que sea rojo y algo que sea blanco. Pues, unas buenas cerezas. ¿A cómo tiene la picota? A 5,75, nos dicen tres hoyozos. Entre lamentos, que no está tan cara, mujer, que no está tan cara. Vámonos a la calle, nos quedamos aquí en García Rivero. Señoras, señores, a por nuestra copa. Hoy una copa de Reyes. Un poquito de escaparate, ahora te lo saco, ahora te lo saco. Señoras, señores, la 25, la copa 25 nos dice y nos dice bien Reyes. Todo el día aquí en García Rivero y allí en Madrid. Reyes, mucha suerte. ¡Aupamutillac! ¡Aupamutillac, a por ella, Goriñaki, Millesquer!